Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste, tus ganas deben ser? Ya saben las estrellas, vivimos a partir De hermos y de cerca, los traes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Mi amor en la salida, me ataca a mi madre Soy lucha, soy veneta, el grito que aprendí Padre, 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 a la Padre Y la mamá, y la mamá, a la Padre Padre, Padre, a la Padre Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste, tus ganas deben ser? Ya saben las estrellas, vivimos a partir De hermos y de cerca, los traes hasta aquí Padre, 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 a la Padre Y la mamá, y la mamá, a la Padre